Mi gente, ¿ustedes se acuerdan que el dilema va a ganar la primera partida? Le pedí la revancha ¡Maldita! ¡Eh! ¡Me está que te diga! ¡Hala! 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 ¡Toma! ¡El se cambió la primera yoda! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eso no me lo esperaba! ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Suscríbete! ¡Hala! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!